Guadalajara del Rock, familia, nos vemos este domingo 6 de marzo, 6 de la tarde, en el Teatro Diana. Tributo a tres grandes clásicos del rock, The Doors por Moyo Rising, The Beatles por The Rockets, y Creedence Clearwater Revival por Midnight Special, domingo 6 de marzo, 6 de la tarde, Teatro Diana. Últimos boletos, no te quedes fuera.